¡Qué bonito! ¡Dale un besito! ¡Uy! ¡Qué rico beso! ¡Dame un besito a mí, mi machachita! ¡Guchi, ¿qué haces? ¡Dame un besito, mi machachita! ¿Dónde? No, no es animal. Es una telaraña. No, no es animal. Ya, ya no es animal. No. ¿Qué? 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 ¿Otra? 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 ¿No hay nada, bebé? Ay! , y, tal. ¡Espelido, tal. Espelido, tal. Espelido, tal. Deme un beso. Deme un besito. ping, 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 ping. ¡Oy! ¡Oy, cochinilla! ¡Mamá, bebé!